En cuanto al bacheo, que es una de las situaciones que se han presentado de una manera en volumen y de una manera más importante, una problemática que se ha dejado sentir después de las precipitaciones pluviales, me gustaría decirles que en el área de conservación y vialidades, y a consecuencia pues de los derrames pluviales, se ha intensificado el programa de bacheo. Tenemos hoy en día trabajos con poco más de 15 cuadrillas que hacen el bacheo tradicional, el trabajo manual, y las tres máquinas o equipos jetpatcher que hacen el bacheo automatizado de forma mecánica. Todo esto en cuatro pasos que se escuchan sencillos, pero que nos garantizan un trabajo con mayor durabilidad, un trabajo con más calidad y que lo estamos haciendo en turnos diurnos y nocturnos. Y al igual que nuestro alcalde que nos ha instruido, debemos cumplirles pues con los trabajos de rehabilitación de las diferentes vialidades que han sido dañadas por estos fenómenos naturales. No bajaremos la guardia, trabajaremos pues con el mejor de los esfuerzos, con el mejor de los entusiasmos, además de dotar de infraestructura básica a las áreas de nuestra ciudad que se encuentran en rezago, tenemos el tema de rehabilitar la infraestructura que ya existe. Al día de hoy esta máquina, que comúnmente llamamos el dragón, ha concluido el reciclado por la calle Israel González, desde la Burto hasta la calle Poder Legislativo, de la calle García Burto entre Boulevard Morelos y Juárez, por la calle Prolongación Garmendia entre 1 y 3. Hoy está trabajando en el Boulevard Justo Sierra, en el tramo comprendido desde el Boulevard Morelos hasta la calle Alfonso Iberri. Y al momento ha cubierto un total de 28 mil metros cuadrados de rehabilitación de superficies de rodamiento. Estamos haciendo valoraciones técnicas para trasladarla hacia otros puntos de nuestra ciudad, sobre todo colonias que por historia se han visto por alguna razón en el olvido en cuanto a la rehabilitación de esas superficies de rodamiento.